¡Amigos! ¡Encontré algo! ¡No! ¡Me encontraste! ¡Ah! ¡Ahora sí, perros! ¿Cómo que perro? ¡Pol pelón! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Listo! Oye, de verdad era necesario romper esto, a ver... ¡Abuelo! ¿Qué? Oye, como que no está muy bien tapado... ¡Ale, viejo! ¡Abuelo! ¡Mira! ¡Ale, viejo! ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Anda! ¡Ay, qué bonita es la vida! Cuando no se queda nadie... ¡Ah! ¡La casa de Pejamón! Jeje, y si le molestamos un poquito, chiquitines... Sí, ¿verdad? A ver... Vamos a tocarle, ya que no me dio los dulces de aquel día... ¡Ah, qué malo, qué! ¡Ah, holi! ¡Hola! Eh, sí, eh... Pejamón está en casa... No, nadie, nadie me está molestando... ¡No, no, no! ¡Ah! Bueno, ¿qué quieres? ¿A qué viene? ¡Ah, eh, no! ¡Ay, se la creyó! ¡Vamos a seguir molestándolo! ¡Sí! ¡Ah, holi! ¡Peguemos! ¡Cómo estás! ¡Hola! ¿Qué tal, abuelo? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¡Listo! ¡Ahora sí, demonio! ¡Alejati! ¿Y si es mi cruz? ¡Ah, bueno! ¡Toma! ¡Muah! ¡Ven a mi casa, abuelo! ¿Por qué me quitan la cuja? Pues porque está en la mitad de la... De... 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 ¿Uno pasa, pejer? ¿Puedes ponerla de ahí? Estamos en Halloween, abuelo. Pues sí, pero ponla... Bueno, ya que... ya... Dejémoslo ahí, por si... Por si se llega un monstruo, decimos... ¡Adiós, sataná! Así... Ah, bien, sí, está bien. ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué vienes? No, iba a tocar el... Hermoso timbre que tienes ahí... ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Quién es? ¿Qué quieres? A la neta... Bueno, ahí te dejo. ¡Hasta luego! A ver... Vamos a seguir molestando... No sé que... El no sabe nada... El no sabe nada... ¡Hmmm! ¡La la la! ¡Pegelmaaaan! ¡Fantasmitaaa! Jejejeje... ¿Qué quieres? ¡Ve! 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 La actitud La actitud A ver, ¿dónde está? Pejero Pejero Que inteligente que te ve Si, estaba trabajando en una cosa Y son gafas sin cristales Pero bueno, no pasa nada Si, sin cristales Si, porque soy como ese que se pone gafas Y pone cara de retrasado Jejeje Entendí la referencia Y no sean de esos que voltean los ojos Y sacan la lengua Y hacen así Es que eres Es que eres Es que eres Sí, sí, sí Aquí ya hemos llegado A casa de Danny Chan Vamos a tocarle Danny No to' hoy Jejeje Oye Dice Pa Perrito, kawaii Y papi Hola Hola, ¿qué tal? Me duele la pierna ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, carayoli Hola, hola, hola Esa es la edición de Buzz Lightyear A ver Pero no ya Es que yo me compro un tipazo de Buzz Light Oh, si quieres te lo regalo Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, Buzz Light Ahora sí Ahora sí Ah, que sí Sí A ver A ver Ah, sí Muy bueno, muy bueno, muy bueno Abuelo, ¿dónde te lo has guardado? ¿De aquí? ¿En el bolsillo? Jejeje 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 Yo soy inteligente Yo soy inteligente Y siempre llevo mi rabio encima, ¿verdad? Sí, verdad No, no te pusiste para nada creativo y lo sacaste Nada, para nada No, nada, eso es el diablo ¡Hala! Es un inteligente A ver Vamos a encenderlo ¿Es una canción? Es bien Yo no escucho nada Espérate que estoy buscando la emisora A ver ¡Ay! ¿Por qué me pega? Ahora A ver ¿Por qué no es cool? Está dañada ¿Cómo va a estar dañada? Sí, a ver A ver qué dice la emisora Vamos a escuchar qué dice la emisora A ver Atención, atención ¿Qué? Es un muchacho ¿Cómo que atención? Alerta Último momento ¿Cómo? ¡Hola, señor! ¡Es Pepito! ¡Es Pepito! Señor, usted no puede estar aquí ¿Qué está haciendo? Mire, es que Tengo aquí una cosa Es que me he escuchado Pone TNC ¿Qué? ¿TNC? ¡No, pero! ¡No, TNC no! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a este muchacho? Se ha caído al suelo Un último comunicado Un último comunicado No lo entiendo A ver Pone Sí Se está acabando el punto Corre a los buques Secreto Detrás de la penitenciaría Del sistema cúbico orbital del Harvard Sí Y Escóndese Porque se va a explotar todo Creo que es una canción para Pepito James ¿Qué? ¿Qué? Me voy aquí ahora mismo Mejor apago esto ¿Qué ha sido eso, tío? Lo mismo me pregunto yo ¿Sabes? ¿Qué le ha pasado? No sé Perdí la radio Y un momento Escuché un señor gritando DNT Que Pepito James Dijo que todo iba a explotar Y que fuéramos a un búnker ¿Qué? ¿Búnker? ¿Qué? Un unke no Un búnker Sí, Pepito lo dijo ¿Vosotros queréis lo que dice Pepito? Pero no sé El señor dijo Alerta, alerta Y después Pepito coge A ver, esperad un momentito Ya, perdón ¿Qué hacemos entonces? Pues y si vamos a buscar el búnker A ver si es cierto Sí, que han dicho que estaba En la penitenciaria ¿De qué? Sí, penitenciaria Que no sé qué dejar Pero sí, algo así Es que tú no vas a explotar Tú no, mentira, mentira Algo así, chicos Mentira, mentira Vamos, chicos Sí, sí, sí Pero habrá que llevarse algo, ¿no? Ah, es verdad Llévenos la televisión Para ver películas Oh, no, las películas ¿También la silla, John? Ya de perdida Sí, oye, pero, pero Tampoco te... ¿Sabes lo que te digo? Yo con mi cohete Con mi cohete De tres vibraciones Yo que estoy feliz ¿De tres vibraciones? Sí, porque mira Aquí dice juguete Vibrator Para niños De todas las edades Que vuela Control remoto Sí Sí Si quien vio la pidenciaría Sí Si que vas a ir a la liderには de un rato O stability Sí, 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 a ver, a ver, ¿dónde está la penitenciaría? Silvio, vamos a decírsela a Silvio. ¡Ah, verdad! ¡Sigilvio, se acabó el mundo! ¡Sigilvio! 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 ¡Sigilvio, linda! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Taza de baño! ¡Ah, no pierdas! ¡Uy! ¡Apita! ¡Ahora sí! ¡Sigilvio! ¡No! ¡No están! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya que tengo miedo! ¡Quiero ir al buque! ¡No estás! ¡Sigilvio! ¡Sí, sí, sí! ¡Vas para acá! ¡Arriba! ¡Mira, si no están ni sus vehículos! ¡Ah, es verdad! ¡Se han ido! ¡Mira, se han ido! ¡Es verdad! ¡Mejor se revole esto! ¡Igual la casa se les va a destruir! ¡Amor! ¡Cómale! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Es verdad, abuelo! ¡Es verdad! ¿Dónde está? ¿Dónde está, Daniel? ¿Encontraste? No, estaba buscando debajo de la calabaza y no están. ¡Debajo de la calabaza! ¡Bien! No sé, me pasa por la calabaza. ¿Esta es la penitenciaría? ¿Sí es esta? ¡Sí, es esa! Pero no se ve nada. ¡No! ¡Aquí no hay nada! ¡Mira, hay galletas, abuelo! ¡Oh! Lleguémonos las galletas, que no se den cuenta del alguacil. ¡Jeje! ¡Y agua también! ¡Nos hará falta agua! ¡Es verdad! ¡Y un teléfono! ¡Eso! ¡El teléfono! ¡Y las verjas! ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Acerrín! ¡Acerrín! ¡Oh, oh! ¡Entendamos! ¡Sí! ¡Oigan! ¡Vámonos! ¡No me dejen malos amigos! ¡Son lo peor! ¡Adiós, abuelo! ¡Amigos! ¡Encontré algo! ¡No! ¡Me encontraste! ¡Ah! ¡Ahora sí, perros! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Oye! ¡De verdad era necesario romper esto, eh! ¡Abuelo! ¿Qué? ¡Oye! ¡Como que no está muy bien tapado! ¡Ah! ¡What! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Vale, viejo! ¡Abuelo! ¡Mira! ¡Wow! ¡Está genial esto! ¡Hala! ¡Esto era el bunker que dijo el papito James! ¡Mira! ¡No tiene! ¡Por una vez dije algo que no es una locura! ¡Mira! ¡Fíjate! ¡Tiene sillones! No tenía agua, ¿no? ¡No! ¡Mira! ¡Me estoy abriendo todo! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ay! ¿Si es un bunker o es una casa de algún youtuber famoso? ¡No! ¡Pues dijo que era un bunker! ¡Mira! ¡El techo está reforzado con acero! ¡El piso también! ¡Pegermon! ¡Pero abuelo! Ahora que... Ahora que ve si funciona, ¿no? ¡Jeje! ¡Pues sí! Pero... ¿Y entonces ya ahora que hacemos? Pero... ¡Oye! Este... yeah That one ¡Hey! Aquí está la radio! A ver... La voy a encender otra vez... ¡Ah! ¡A ver... ¡Ay! ¡Sí! ¡Me voy de aquí señor! ¡Me vi! Ha sonado un pedo ¿Se habrá acabado el mundo ya? Suscríbete... Suscríbete... Egh ignty ¡Suscríbete! 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 Adiós